Esta es una técnica de vaciado, como esculpir el pelo desde fuera hacia adentro, ¿vale? Con las cizallas de la tijera de esculpir, ¿vale? Entonces, levantan el pelo y meten por abajo, sale y solo corta una parte del pelo, pero no todo, ¿vale? Vean ahí. Por este lado también lo mismo. Meten. Y es una forma de esculpir. Ahí va. Para darle volumen al pelo. Y otra forma es con la navaja. Que es, corta más, se levanta el pelo y se pasa la navaja. Y es otra forma de esculpir también. O hacia abajo. Se agacha el pelo, pasamos la navaja. Depende de que tan agresivo queremos que sea el corte. O si encamos la navaja más, o encamos menos. Podemos separar y hacer solo el flequillo. ¿Vale? El tiene mucha cantidad. No le quiero quitar mucho. Lo suficiente para que lo tenga manejable. Abro un caminito. Mantiene una navaja hacia afuera. En la raíz del pelo. Luego en los medios. Y en los largos. Vale, pero para dar volumen es a la raíz del pelo abajo. Aquí creo que será más visible. Agacho el pelín. Ahí. La raíz del pelo. Fíjense cómo va. Levantando. Y el pelo miren cómo coge volumen. Esto es muy bueno para cuando usamos productos. Vale, que luego haré. Fíjense. Meto la navaja por debajo. Y vean cómo el pelo solito va comiendo. No tiene ningún producto ahora. Y cómo va comiendo ese volumen. Desde abajo. Hasta que más complicado. Porque hay más pelo. Pero igualmente podemos vaciar. Haciendo así. Con el mechón. Vacía la mitad. Bueno, un peine grande también. Si quieren un peine más grande. Pues es más fácil. Levantar mejor el pelo. Miren ahí el pelo. Como ya. Se aguanta más. Está largo. Pero. Hemos deshecho. Lo que es la capa. Y hemos dejado más. Separado. Como está bastante largo. Tiende a caer. Porque es imposible. Que es tan largo. Como está. Se quede quieto. A no ser que sea algún producto. Igualmente tiene un poco de humedad. Y le he puesto humedad. Para que el corte con la navaja. Sea más suave. De lo contrario. Le causaría un poquito de daño. Separan el pelo. Y van haciendo. Hacia atrás. Miren. Ahí está. Ahora vamos a secar un poco. Vamos a secar un poco. Pero yo te voy a peinar como si fuera un pelo que no le afecte a la gravedad. Luego tú ya te peinas hace mal. ¿Te gusta que no se ve? ¿O ves mucho pelo? Con los timbas que te vuelven lo olvidado. Ya no lo usas liso. Pero antes no iba más liso. Antes hace 3 años. Entonces le pongo la espuma y ya está. Vale. Bueno. Yo le voy a poner un producto. Que es para dejarlo. Con forma. ¿Vale? Que son los polvitos. Y después le pondré a su gusto. ¿Vale? Ahí ponemos los polvitos. Ahí va. Entonces. Entre lo que he esculpido. Y el producto. Puedo conseguir que un gran pelo. Sea manejable. Que es lo que se trata. Que él pueda tener control. Total. Sobre el pelo. Fíjate como se levanta. A pesar de. Que sigue habiendo pelo. Pero la clave es la técnica de vaciar. Luego tú puedes peinar como quieras. Puedes peinar para allá. Mira la cámara. Puede peinar así. Puede levantarlo todo. Como una cresta. Puede intentar peinarlo para atrás. Aguantando ahí. Está bien. Si para medirlo para atrás. Claro. No hablamos de la decoloración. ¿Vale? Que. Ah. La decoloración daña mucho el pelo. Veo que lo está clotando ahí. El pelo es de color azul. Ya ha quedado fácil. Fíjate. Lo que. Lo que puedes llegar a tener. Lógicamente no está pensado para esto el corte. Tendría que quitar más volúmenes. Etcétera. Pero digo lo manejable que puede ser un pelo esculpido y bien esculpido y con un buen producto. Puedes hacer un poco lo que quieras. Mira ahora como una cresta. Y eso que es un pelo que se ha decolorado. Que algunos pueden decir. Bueno la decoloración ayuda también. Bueno depende de lo que quieras. A veces se estorba. Ahí tenemos. Al gallo moriando. Un metadero. Puedes hacer un flequillo para abajo. Y una cresta. Puedes abrirlo. Fíjate todo lo que puedes. Llegar a lucir. Parece un nido de pájaro. Bueno ahí está. Él solo me dijo que le hicieran los laterales porque el de aquí lo quiere larguito. Y ahí lo tenemos. Bueno. ¿Te gusta ir? No corto mal, ¿no? No. Vamos a alisar el pelo. Para esto lo primero es mojarlo. Lo mojamos. Y ahora el control. El control que yo tenga el pelo. Y ahora yo tengo aquí la espuma de Tigi. Que es especial para pesar el pelo. Es una crema. Ponemos ahí. Esparcimos bien en la palma de la mano. Y. Aplicamos. Agacha la cabeza. Sobre. Toda la cabeza. Y ahora. De acá. Y. ¡Gracias! Es normal que el dolor puyo si cayó Porque tiene menos fuerza El lado de aquí claro Miren como el pelo no tiene energía porque todos los puentes de queratina están deformados y este pelo cuesta mucho de darle forma porque esta como muerto en cambio este pues aguanta un poquito más miren aquí como intenta hacer la curva le vence un poco el peso de la gravedad porque esta largo pero miren este lado como intenta subir y este como se cae Pues esta es la consecuencia de las de color así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!